Hola, hola. Hola amigos, espero que estén bien. En este video vamos a estar hablando de los productos TPH, que son los productos que sacó la actriz Tarahi Handsome. Este es un actriz que ha salido en muchas películas y pues sacó la nueva línea para cabello natural. Así que estamos súper emocionadas de probarlos y aquí les traigo el review de cada uno. Primero vamos a hablar de este Master Cleanse, que es para el cuero cabelludo. Al principio estaba confundida porque pensé que era como un shampoo y dije, ¿por qué nadie ni ha traído el shampoo? Porque esto es un shampoo también. Pero entonces me puse a investigar mejor y entonces descubrí que esto realmente es para el cuero cabelludo. Cuando tienes el cabello, te sientes el cabello sucio y no tienes tiempo de limpiarlo, pues solamente te lo pones en el cuero cabelludo y funciona y es como un agua. Déjenme mostrarle. Y, ¿ven? Es una agua. Y este agua lo que hace es limpiar el cuero cabelludo, como les dije, y quitar toda la acumulación de productos en él para que se limpie completamente. Así que a mí me gustó mucho este producto. El cabello se siente bien fresco. Me gusta mucho esta, la botellita, porque es como más fácil de aplicar y además si tienes mucha comezón y te lo aplicas en el cabello, pues como que te arrasca al mismo tiempo. Así que me gustó mucho ese. El olor, creo que podría ser un poquito mejor. La verdad no siento como que huelen rico. No es ese producto que huelen como que quieres seguir poniéndotelo, pero a mí está bien. Me gustó mucho, especialmente la botella, con estos tres pintitos que me encantaron. Después tenemos el shampoo. Y esto es un shampoo clarificador. Dice que ayuda para cuando el cabello necesita una limpieza profunda y también hidratación. La verdad cuando me lo puse, no sentí como que mi cabello estaba tan hidratado. No es de esos shampoo clarificadores que te hacen sentir el cabello bien seco y como reseco, no es lo que te lo aplicas. Así que, aunque sea, lo ayuda en ese sentido. No es como otros shampoo clarificadores. Pero para hidratación, no me sentí como que lo hidrato mucho. Al aplicarlo, sentí como que era un shampoo normal. No es malo, pero tampoco es como ¡Wow! Este shampoo es increíble. Así que para mí es como ¡Ok! Es un shampoo. Así que, sí, es bueno, pero para mí no me hizo gran diferencia en el pelo como otro shampoo. Y ahora hablemos de esta mascarilla que se llama Mask On. Chicas, la verdad que estoy enamorada de esta mascarilla. No lo podía creer cuando me lo apliqué en el pelo. Esto se sintió como magia en mi cabello. Mi cabello estaba bien enredado y desde que me lo apliqué, mi cabello se sintía tan suave, tan sedoso. Me lo podía desenredar con los dedos, chicas. De verdad, tenía mucho tiempo que no tenía una mascarilla que me hiciera sentir el cabello así como me lo hizo sentir cuando me lo lavé. Y de verdad que me encantó. Estoy súper enamorada de esto. Creo que este es el mejor producto que he probado en este año. Al menos la mascarilla. Y el mejor, la mejor mascarilla que he probado. Creo que es perfecta para el cabello afro natural. Lo ayuda a desenredarlo, ponerlo suave. Es que te sientes el cabello como tumbado desde que te lo pones. Se siente el cabello más hidratado, muchísimo más sedoso, más suave. Puedes notar los rizos muchísimo más, con más facilidad. Así que esta mascarilla de verdad que me impresionó totalmente. Creo que es uno de los mejores que he probado en toda mi vida. Así que si no pueden comprar nada de esta línea y solamente quieren probar una sola cosa les recomiendo este de verdad. Esta mascarilla les va a cambiar el cabello totalmente. Y lo mejor de todo es que la consistencia yo creía que iba a ser muy espesa porque ya saben cuando pruebo una mascarilla que es bien pesada, digo allá, no va a funcionar mucho. Pero la consistencia es perfecta. Ven, no se cae. Se queda ahí. Es bien espesita, pero cuando lo pones en el pelo como que se pone un poco más ligera. Y no necesitas mucho, chicas. Solamente tomas un poquito y eso da para todo el cabello. Creo que es perfecto. Huele riquísimo también. De todos los productos, creo que este es el que huele mejor. Tiene como un olor a coco, pero no tiene coco. Lo que tiene es como mantequilla... Ah, sí, tiene coco. Tiene aceite de coco y mantequilla de mango. Pero, chicas, huele muy rico. De verdad, me encantó mucho. No sé qué más decirle. De verdad, los recomiendo. Les voy a dejar el link de todos los productos en la descripción. Pero si pueden comprar esta mascarilla de la celos, recomiendo. No se van a arrepentir. Es increíble. Especialmente para chicas con cabello como yo, tipo 4, creo que les va a servir de maravilla. Y por último, tengo aquí la crema Twist & Set, que es para hacer twists. Pero, ya ustedes saben, mi historia con los twists no me la osé hacer. Así que decidí mejor hacerme algo parecido, que son dos trenzas lo que tengo ahora. A ver, como siempre me estoy haciendo trenzas, este es mi peinado de todo diario. Si no tengo nada que hacerme en el cabello, eso es lo que siempre me hago todo el tiempo. Así que esto para mí fue fantástico. El cabello se me sintió bien suave cuando me lo puse también. Se vio bien hidratado, no deja residuo. Creo que es perfecto. Si te gusta hacer tech twists, creo que va a funcionar mucho. Pero para mí funcionó, para hacerme trenzas, funcionó completamente. Mi cabello es lo único que me puse. Y lo usé como living también. Y creo que me funcionó muchísimo. Huele bien rico también. La consistencia... La consistencia no es como líquida, pero no es tan pesada. Está bien para el cabello. Creo que funciona muchísimo. Especialmente para hacer trenzas. Me gustó. Esto lo voy a estar usando más para usarlo en el cabello. Así que, chicas, de verdad, me gustó mucho estos curls. Bueno, chicas, y esa es mi opinión acerca de los productos de Tarahee, Pink Henson. Creo que son... Hizo un buen trabajo, especialmente con la mascarilla. Creo que... La voy a volver a comprar desde que se me acaba porque está increíble. De verdad, no podía creer. Les daba yo, mami, ven a ver cómo se ve mi cabello y cómo se siente cuando me la puse. Así que, de verdad, me encanta esa mascarilla. Los otros productos también son buenos. No me los encontré como tan guau así, pero sí, les recomiendo la mascarilla. Espero que les haya gustado este video. Por favor, danme un like si te gustó. Déjame saber en los comentarios si has probado alguno de estos productos. Suscríbete si aún no lo has hecho. No se olviden que los quiero un montón y espero verlos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!